José Martín José Martín Al imponerse la tarea de la guerra necesaria en 1895 lo hace sin abandonar sus posiciones humanitarias. No resultó fácil aplicar el principio del derecho internacional humanitario en aquella contienda militar frente a las superiores fuerzas coloniales españolas. Aún más cuando se luchaba contra un enemigo que exigía la muerte instantánea para quienes peleaban por su patria. Los libertadores cubanos, en cambio, se oponían a la violencia innecesaria para con las personas y favorecían el respeto al decoro del hombre. Así, José Martín se adelantó a la concepción del respeto ético y humano a los prisioneros de guerra. Mopla 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 En abril de 1961, el presidente John F. Kennedy realmente heredó el plan en marcha de su predecesor, Dwight D. Eisenhower, y de su vicepresidente, Richard Nixon. Cuando asume el mandato, la invasión ya estaba decidida. Existían los planes en activo para destruir la revolución cubana, a pesar de que ésta aún no tenía un carácter socialista. Las medidas más importantes que se habían tomado hasta ese momento, eran la reforma agraria y las nacionalizaciones de las grandes empresas, industriales, comerciales y bancarias. Junto con otras medidas de gran impacto social, como la alfabetización, la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, la reforma urbana, la ley de alquileres, Girón aceleró el proceso revolucionario. Reunido en la Casa Blanca, el presidente Kennedy, el director de la CIA, Alan Dahls, su vicepresidente, general C.T. Cabell, el secretario de Defensa, Robert McNamara, jefe del Estado Mayor Conjunto, general Lima, el jefe de operaciones navales, Harley Burke, junto a otros miembros del gobierno, analizaban el golpe final avanzado por Grifel, funcionario encargado por la CIA de la operación. En el informe se decía que los cubanos reclutados estaban en su punto culminante de adiestramiento y de decisión. La intervención se produjo el 17 de abril de 1961 por Playa Girón, Bahía de Cochinos. Ese día, una expedición de aproximadamente 1.500 mercenarios entrenados por la CIA, divididos en siete batallones de 200 hombres cada uno y repartidos en cinco barcos de transporte, llegaba a Playa Girón. Y desembarcaron después de la resistencia que le hicieron pequeñas unidades de las milicias nacionales revolucionarias. Antes del amanecer lanzaban un batallón de paracaidistas con la misión de apoderarse de las dos carreteras que atraviesan la ciénaga de Zapata y crear así una cabeza de playa. Aborto de buques de guerra norteamericanos, entre ellos el portaaviones USS Essex y a pocas millas de la costa, la infantería de marina de los Estados Unidos estaba lista para desembarcar. El plan era que tan pronto lo solicitara el gobierno provisional, que sería trasladado por aire en cuanto contaran con una cabeza de playa segura en Girón, allí establecerían una base desde la cual realizarían operaciones terrestres y aéreas contra el gobierno de Fidel Castro, un hombre no comprometido con los gobiernos anteriores, quien había ocupado el cargo de primer ministro en el gabinete revolucionario de enero de 1959, José Miró Cardona, emergió como el presidente ideal. Aunque toda la operación corría a cargo del gobierno estadounidense, se habían tomado las medidas para que apareciera ante el mundo como una acción de los exiliados cubanos contrarios a Fidel Castro. Esa era la condición básica. Atacaron por sorpresa el 15 de abril las bases de nuestra modesta Fuerza Aérea con aquellos aviones que portaban insignias cubanas. Ese ataque fue el anuncio de que la acción era inminente. Cuando con sangre escribe Fidel este soldado que por la patria muere, no digáis miserere, esa sangre es el símbolo de la patria que vive. Cuando su voz en pena, lengua para expresarse parece que no haya, no digáis que se calla, pues en la pura lengua de la patria resuena. Cuando su cuerpo baja, exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, no digáis que reposa, pues por la patria en pie resplandece y trabaja. Ya nadie habrá que pueda parar su corazón unido y repartido. No digáis que se ha ido, su sangre numerosa junto a la patria queda. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos, aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes no vacilaremos, frente a quienes sean, en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los campesinos! ¡Viva los humildes! ¡Viva! ¡Vivan los mártires de la patria! ¡Viva eternamente los héroes de la patria! ¡Viva! ¡Viva la acción socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Patria Muerte! ¡Viva! Siendo la 1 y 30 de la madrugada del 18 de abril, nuestro batallón, el 111, llegó al central Australia, y nos condujeron hacia una oficina donde la primera visión fue el compañero Fidel hablando por tres teléfonos al mismo tiempo y un grupo de 15 o 20 dirigentes y oficiales del ejército rebelde que lo digan atentamente todo lo que le explicamos. Cuando él termina de hablar con los tres oficiales que hablaban por los teléfonos, me dice, ¿tu batallón vino completo? Le digo, sí, el batallón 111 vino completo. ¿Cuántas armas? Le expliqué las armas que teníamos y nos preguntó que si teníamos alguna dificultad, algún problema para poder darme las orientaciones que correspondían. Por supuesto, le dije que no. Él nos explicó que en ese momento no se había capturado ningún mercenario, pero que los mercenarios venían vestidos con trajes de camuflaje, por lo menos los que estaban desembarcando por el territorio de Playa Jerón. Inmediatamente me dice, bueno, tu batallón va a atravesar por el occidente de la Ciénaga de Zapata, por el medio de la Ciénaga. Vas a llegar por aquí hasta Pálpite. Cuando pasamos por aquí, recogimos un práctico, porque no conocíamos la zona. Cuando llegamos a Sofriar, nos encontramos ahí en un ligero intercambio, que pudiéramos hacer un ligero combate, con cuatro mercenarios paracaidistas. Al detectar que había uno de los paracaidistas con dificultades con su brazo, le encargo al doctor Bivé, que era el médico de nuestro batallón, que lo revisara a ver qué tenía. Y entonces ahí fue donde él descubrió que había una fractura en el brazo. Lo entablilló y ya quedó para seguir camino con nosotros en dirección a Sofriar. Pero inmediatamente mandamos a nuestro mensajero de la jefatura del batallón 111. Fue un naranjito, que debemos decir que tenía 13 años cuando fue. Y le dimos, mira para atrás, no había mapa, no había nada, llega el central a los trales y ahí le dice que qué hacemos, que ya tenemos los primeros cuatro prisioneros y que hay uno herido. Al salir del naranjito, nosotros continuamos camino a Cayo Ramona. Hay que decir que en ese trayecto entre Sofriar y Cayo Ramona nos ataca un avión de los que venían como si fueran nuestros cubanos, B-26. Y con las insignias de Cuba, no de los extranjeros. Y nos tiramos allí y nos cobijamos porque todavía lo que estaban tirando era bombas. Posteriormente vemos que ese avión es golpeado fuertemente o que echaba mucho humo por una de las baterías cuatro bocas de nuestras unidades artilleras que estaban en el central Australia. Pero bueno, en ese entorno hubo un niño hijo de un campesino que tenía cuatro años que fue asesinado por alguna de las armas aéreas o terrestres de los invasores. Al salir hacia el L. Charles, que era nuestro próximo punto de acuerdo al recorrido del comandante Eiffel, llegó nuestro mensajero. Teniente, dice el comandante Eiffel que usted responde por la integridad física y moral de estos cuatro prisioneros más todos los que se capturen en el transcurso de sus acciones aquí en la guerra. El batallón de la Policía Nacional Revolucionaria fue una de las unidades que tuvo una mayor participación en la agresión de Girona. El 18 recibió la misión de desalojar con fuerzas de infantería de las milicias a los mercenarios que se habían posesionado de Playa Larga. Ya cuando se disponen a cumplir esta misión los mercenarios habían abandonado esta posición y entonces en la mañana del 19 el batallón de la policía choca con unidades de los mercenarios que están a la desbandada, que están ya rumbo a Giron. se producen las acciones en que la policía tiene que avanzar por una carretera a un lado el diente de perro al otro la ciénaga. Es decir que el avance se hace realmente por un lugar en fila india y tienen que hacer frente a la artillería de los mercenarios y a la aviación en esos momentos que están atacando a las milidades norteas. Sufre en esta ocasión la pérdida del capitán Luis Carbó Ricardo El batallón de la policía como se sabe estaba dirigido por el comandante Fijenio Mejera Delgado y el jefe de la compañía de reconocimiento era el compañero comandante Samuel Rodiles Plan. El 18 de abril a las 2 de la tarde deslegaron 6 aviones de ataque hacia Cuba. Cuatro de esas naves eran tripuladas por pilotos de origen cubano. Richard M. Bissell jefe de operaciones de la CIA había autorizado ese día por vez primera la participación de pilotos norteamericanos en acciones de combate contra Cuba. El 17 de abril el batallón 123 de regla salimos en hora de la noche para Playa de Girón. Llegamos a central Australia y allí nos concentramos para avanzar hasta Playa Larga. en Playa Larga como era mucha la distancia que veía entre Playa Larga y Playa Girón el gallego Fernández le dice al teniente Bisse y a Suárez el jefe del batallón de que volvamos a montarnos en los ómnibus porque no daba tiempo a hacer contacto con el enemigo que acababa de abandonar Playa Larga. pasó un avión que tenía la sigla de la FARC y nos confundió a todos porque nos bajamos los ómnibus y nos volvimos a montar. Ese avión viró y empieza a bombanearnos con la parte donde cayó en la bomba que hoy iba una bomba en la par donde murieron varios compañeros. Aquí están las tumbas de algunos de los que cayeron. En total fueron 15 milicianos muertos cogieron y 42 los quemados. El comandante Olivera nos dio la misión a nuestro destacamento porque éramos conocedores del terreno de explorar aquella noche y la madrugada de explorar las posiciones enemigas desde la curva de Jocuma hasta en la profundidad hasta cerca de poblado de la ceiba. En esta exploración determinamos que en un bosquecillo que estaba a unos entre 4 y 6 kilómetros de Covadonga en el límite entre la parte firme y la ciénaga se encontraba una fuerte agrupación enemiga con artillería pesada. Se informó esta situación a nuestro regreso al comandante Olivera y se mantuvo durante toda la noche parte de la madrugada golpeándose con el montero a las posiciones donde se sabía que estaban las agrupaciones enemigas. Al amanecer se produjo la ofensiva de nuestras tropas contra estas posiciones fundamentalmente sobre el canal de Muñoz donde estas tropas enemigas hicieron una fuerte resistencia que fue realmente se dieron combates de gran intensidad. Al final después de algunas horas de combate nuestras tropas lograron desalojarlo del canal de Muñoz y se tuvieron que replegar hacia San Blas atrás hacia San Blas dejando por el canal llevando portando múltiples bastante heridos y además dejando en el terreno un número importante de muertos y así como abandonaron también una cantidad también grande de armamentos. Nos encontramos en esta zona conocida por el Echal lógicamente esto no existía en aquella época hace 50 años atrás esto era solamente monte aquí se produce el encuentro de Fidel con un grupo de tanques con vistas ya en 19 sobre las 3 de la tarde o 3 y media para ir al asalto final ya para la toma de Playa Girón Fidel se sube en el tanque número 3 y empieza a orientar a dar indicaciones de cómo proceder al asalto a Playa Girón ahí orienta al primer tanque al segundo tanque incluso que tienen que seguir y no parar hasta que mojen las esteras con el agua salada incluso que aquellos tanques que fueran averiados tenían que disparar todos los proyectiles que tuvieran él en el tanque 3 él dice que va en el tanque cuando él dice que va a ir en el tanque 3 todos los compañeros que se encontraban allí dijeron no comandante usted no puede ir usted no puede arriesgarse y él dice coño yo soy el jefe de la revolución y yo voy en este tanque pero yo puse un jefe en cada tanque y pasan a toda velocidad porque había barrera antitanque cañones sin retroceso oscuro a toda velocidad pasen por arriba después le dije mire usted no lo hace lo hace entre 3 jefes salieron allá pero yo no pude aguantarme también está esperando unos tanques no ha llegado está esperando unos tanques que tienen cañones y una ametralladora arriba y uno que estaba allí me monté en él era una artillería blindada usado 100 cañones sin menino y me llevaba lo mismo a toda velocidad llevaba 5 balas se habían disparado ese tanque yo no interé en ese bueno la artillería cuando la aviación la aviación informa que están desembarcando no más si o no están reembarcados que la artillería doy la intuición allí de disparar una salva contra la tierra y otra salva en el bar y había cantidad de cañones y un grupo de artillería completo disparando entre el amanecer del 17 y las 6 de la tarde del día 19 de abril fueron derrotados después de una batalla encarnizada donde tuvimos más de 150 muertos y centenares de heridos esta batalla se libró a la vista de la escuadra naval norteamericana aproximadamente 1200 mercenarios fueron hechos prisioneros casi la totalidad de las fuerzas enemigas con capacidad de combatir sin incluir las bajas mortales de los invasores el día 17 en la tarde se nos ordena crear una brigada quirúrgica y avanzar hacia Herópolis la vía de Covadonga avanzamos hacia Aguada de Pasajeros y implantamos allí el un salón de operaciones con el equipamiento que llevábamos de sin fuego una lámpara de batería una mesa de operaciones dos cirujanos un auxiliar de ortopedia y dos transfusionistas la primera tarea fue pedirle a la población la donación de sangre y se inició la donación de sangre de todo el personal del pueblo de Aguada de Pasajeros en las primeras horas atendimos entre los dos primeros días nuestros heridos o sea los heridos nuestros que evacuaban hacia la retaguardia y nosotros le damos ayuda médica calificada en Aguada de Pasajeros nos empiezan a llegar heridos de los invasores en ese grupo de invasores se nos da un hecho muy singular que uno de los heridos resulta que me identifica Juan Diego usted no se acuerda de mí ¿y tú quién eres? dice yo soy Juan Figuero acuérdate que nos reuníamos en el exilio en ocasiones en Miami yo me acasé antes de venir a esta misión y tengo el anillo que me dio mi señora y ahora que sé que me voy a morir quisiera que usted se lo entregara yo le dije despreocúpate que no vas a morir yo le dije retener a mí nosotros tanto a ti como el resto de los heridos de guerra lo vamos a atender adecuadamente y ninguno va a carecer de una ayuda de un más alto nivel así decidimos después que lo preparamos adecuadamente que se le reparó su pérdida de sangre y su pérdida de líquido de trasladarlo hacia el hospital de Sinfuegos ¿cuáles experiencias me trajo a mí la playa Girón? la experiencia que me trajo yo te la puedo enseñar aquí por ejemplo en el último catálogo que yo hice de casi toda mi obra que están todas las vamos a decir todos los todos los conflictos que después yo cubrí y que playa Girón me sirvió mucho para la hora de hacer fotografía por ejemplo en la lucha contra bandidos en la lucha contra piratas en Nicaragua y Angola y yo te puedo enseñar aquí por ejemplo fue cuando bombardearon los autobuses que por cierto aquí vas a ver un fotógrafo aquí al lado que este fotógrafo fue abortable que fue el hombre que le hizo la entrevista famosa aquella a Fidel que se transmitió de costa a costa en los Estados Unidos pero en la cosa experiencia que tú dices ahora yo recuerdo aquello 50 años vista y realmente para mí me impresiona mucho porque yo recuerdo que todos los que íbamos ahí estábamos convencidos que los americanos eran los que habían desembarcados que imagínate tú con todo pero como íbamos con las ideas de las películas de guerra de todo lo que habíamos visto pues nosotros pensamos que íbamos a hacer fotografía y que no iba a pasar más nada que nosotros ganábamos la guerra y terminamos y así fuimos con esa mentalidad después descubrimos que no eran ellos que eran que eran mercenarios pagados por ellos se combatió muy duro hay mucha gente que dice que los mercenarios yo le puedo decir que combatieron muy duro a nosotros los aviones nos hicieron correr mucho por ejemplo yo te puedo contar aquí mira aquí mismo puedes tener en esta fotografía que es una cosa que yo planteo de que los americanos ellos dicen y ahora lo dijeron aquí en el 40 aniversario de que la aviación norteamericana le había dado el apoyo hoy el miércoles por la mañana eso es incierto y que se habían equivocado por las dos horas de diferencia que hay entre Playa Girón y Nicaragua pero yo le puedo decir que no porque en este lugar cinco minutos antes de bombarder a los autobuses antes que lleguen los aviones los B-25 y B-26 volaron arriba de nosotros cinco aviones F-105 que yo que no conozco aviación le dije a Voltaver le dije mira parece que son mil parece que nosotros teníamos mil y él que tenía experiencia en la guerra de Corea y en la guerra de Angostina me dijo no esos son aviones norteamericanos F-105 los camiones donde nosotros íbamos que eran con cuatro bocas se pusieron toda la larga en la carretera y le tiraron a los aviones no obstante a la operación con la calidad que se le hizo hace una complicación que es frecuente que es una gangrena del muñón ¿qué significa esto? significa esto que esta operación ya ha avanzado la gangrena y requería de una operación de una mayor envergadura para poder salvar su vida esa operación tenía que hacerse en La Habana por personal altamente calificado y ponerlo en manos de los ortopédicos mayor calificados en La Habana para hacerle una operación que se llama la desarticulación desde la pérdida una operación que si no es hecha con manos expertas es altamente mortal cuando se decide hacer el canje de los invasores y heridos Juan Figueroa Valdés es uno de los primeros a arribar a Miami arribó con el anillo que él quería enviarle a su señora arribó con su salud salvada y con una pierna gracias a la destreza de nuestros cirujanos que salvó su vida ¿Tú cómo te llamas? Leonardo Matejco ¿Y tú? Carlos Sío Vivo ¿Y aquel cómo se llama? Roberto Rodríguez Ese último que tuviste es Manuel Artín que es uno de los jefes es el que estábamos buscando hace muchos días yo tengo que ir a Central Australia a avisar al puesto de manda que ya vamos a tener fuimos a Central Australia para llamar al Estado Mayor General y dar la noticia de que ya teníamos en nuestro poder a a Manuel Artín para mí fue fácil reconocerlo porque tenía una voz muy típica y además nosotros fuimos compañeros de de curso en estudiando medicina después tuvimos una conversación y Sergio del Valle me anunció que era que me iba a poner con la calle 11 para que yo le diera la noticia directamente a Fidel ese es un gesto que me llena me llega muy hondo a mí porque es típico de de Sergio del Valle entonces allá me salió Celia le dije la noticia de que ya teníamos Artime y que por favor se lo comunicara a a Fidel y que cualquier cosa pues por esta misma vía yo estaba en disposición en la conversación con Artime planteamos algunas cosas primero que la noche anterior cuando yo regresaba de de San Blas había visto una una figura que me parecía humana que pasaba por delante y yo paré para buscarlo y él me dijo era yo y si llego a saber que el que venía en el carro era tú me hubiera entregado a ti otro de los problemas que me planteó si yo creía que lo iban a fusilar puesto que él era el jefe civil y él no quería él no quería dejar a los muchachos solos que vinieran y por eso estaba aquí pero él sabía que era que iba a ser un fracaso yo le planteé que no que hasta ahora no se había fusilado a nadie que había que tener presente que alguna gente que había venido tenían crímenes anteriores antes de irse para los Estados Unidos y que quizás con eso tuvieran un tratamiento distinto pero que yo esperaba que como siempre la revolución fuera justa con todo aunque con todo lo que habían desembarcado así fue en ese plano fue la la conversación que tuvimos muy muy amistosa y después como a las dos horas a la hora y tanto seguimos conversando y llegó el comandante Manuel Piñeiro que se lo llevó hacia la se lo llevó hacia La Habana y nosotros nos despedimos amistosamente como habíamos sido siempre una semana después de la victoria de Playa Girón ocurre un hecho inédito en la historia Fidel Castro Ruz se reúne en la ciudad deportiva con un grupo de invasores capturados son los primeros prisioneros del mundo que tienen el privilegio de discutir con el jefe del gobierno que intentaron derrocar en el transcurso del diálogo la zona esclarece la forma mueve a la reflexión y sus palabras llegan a provocar reacciones insólitas le voy a hablar de otro problema yo era el cocinero del Houston de la García Line nosotros salimos el mes pasado el día 24 de La Habana usted cree que la tripulación del barco salió a sabienda de que venía la expedición a Cuba o que fue engañada ¿qué usted opina sobre eso? yo no puedo opinar yo creo que por lo menos se dieron cuenta cuando estaban en Puerto Cabeza embarcando le voy a explicar la relación de ese caso nosotros llegamos a Neoslin y cargamos material de explosivos ¿comprende? eso fue lo que nos dijeron entonces nosotros salimos nos decían que íbamos para Panamá pero nosotros no llegamos a Panamá frente a Puerto Cabeza entramos entonces le dijo al capitán del barco el dueño que estaba ahí en Puerto Cabeza que nos reunieran a todos entonces nos reunimos y nos dijo que íbamos a una expedición a Cuba pero que el que no quería que se quedara en el campo de allí de los aviones de allí que teníamos garantía entonces por la tarde como vio que ninguno de la tripulación queríamos ir cambió de sistema y nos dijo que no teníamos garantía ninguna en el país ¿quién le dijo eso? entonces nosotros nos pusieron como que teníamos el dueño del barco el dueño del barco ustedes ven que magníficamente son los dueños de los barcos ¿usted cree que los dueños de los barcos lo obligaron a ir a usted? ¿por qué? porque eran los dueños de los barcos ¿qué le pasó a su barco? lo hundieron y yo metí al agua junto con 35 o 40 hombres incluso 3 que venían atrás en el hogar porque no pudieron llegar a tierra ¿con los del batallón 5? ¿dónde están los del batallón? y de la tripulación de nosotros mamá ¿qué haces? el jefe del batallón 5 Montero Duque luego de haber sido atacado con cohetes el barco Houston logró llegar a la costa junto con su plana mayor el batallón 5 había quedado definitivamente separado del resto de la brigada 2506 y sus efectivos se mantenían ocultos en Punta Casones frente a donde se encontraba encallado el Houston Habíamos terminado la inspección del talón de la bota a donde habíamos llegado en la mañana en un helicóptero a eso de la una de la tarde se decidió regresar a playa al área con con el helicóptero pero este se descompuso y no pudo elevarse por lo tanto se decidió que regresáramos a pie para lo cual nos acompañarían seis combatientes del ejército rebelde el comandante Luzón un guía y yo iniciamos la marcha a una prudencial distancia uno de otro a vida cuenta que esa zona estaba infectada de mercenario porque es el sitio donde se refugiaron o se replegaron los los que venían en el barco Houston habíamos caminado aproximadamente una hora cuando sentimos que alguien llamaba nuestra atención un sitio por donde habíamos pasado hacía pocos instantes se trataba de un mercenario negro que hacía seña de que nos acercáramos y que y hacía seña hacia un pequeño callo de monte que le quedaba a la izquierda Luzón me dio órdenes de que fuera a ver de que se trataba cosa que cumplimos cuando llegamos al lado del mercenario me dijo que el jefe el comandante Montero Duque quería entregarse yo entré al callo de monte y efectivamente había un un mercenario en el suelo sentado se había quitado las botas se veía un mal estado general posiblemente tenía fiebre sentía sed o sea que realmente se veía enfermo lo primero que él me preguntó y me dijo ese que va al frente de ustedes es el comandante Luzón y yo le respondí que sí no sin sin no sentir un poco de extrañeza ¿no? de que conociera a Luzón y él me dijo me respondió rápidamente yo quiero entregarme al comandante Luzón conduje a Montero Duque a su ayudante y a su estado mayor que eran unos cuatro mercenarios hasta donde estaba Luzón y se lo presenté yo le narré a Luzón lo que había pasado hacía unos momentos se dieron la mano y bueno después conversaron largamente quiero decir cuando el doctor Castro entró por aquí la primera pregunta que me dirigió a mí y tú qué haces yo quiero decirle al doctor Castro que hace que el caso que le pasó al teniente es el caso mío también fui sargento del ejército fui licenciado en el 59 con conducta excelente no he tenido nada manchado en mi expediente tuve que marcharme de Cuba porque a mí no se me da oportunidad de trabajo por las razones que usted mismo expuso usted mismo reconoce que nosotros los exmilitares tuvimos muchos que salir de Cuba porque el pueblo como usted dice estaba indignado por la actuación que algunos militares hicieron y no todos usted cree que había o no había discriminación racial en nuestro país en cierta manera sí nosotros no opinamos que en cierta manera a usted por ejemplo lo dejaban ir al club donde aquel señor que habló ahorita pertenecía a usted lo dejaban yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿de qué club era socio? sí del náutico ahí dejaban entrar a un señor negro no lo dejaban entrar ¿por qué no lo dejaban entrar? ¿y por qué usted no vino a luchar aquí para que se dejara entrar el negro al mismo club en que usted iba señor? ¿por qué no vino a luchar por el derecho de ese hombre discriminado para que se desapareciera esa odiosa discriminación que provenía desde la época de la esclavitud y usted no fue capaz de empuñar un arma contra ese injusto y vino ahora aquí hablando en nombre de ideales para luchar contra una revolución que ha establecido la igualdad social y que le ha dado al negro el derecho a la educación el derecho al trabajo el derecho a ir a una playa y el derecho a crecer en un país libre sin que se le odie y sin que se le discrimine entonces usted se podía juntar aquí para combatir la revolución con aquel señor pero para irse a bañar a la playa no podía juntarse para desembarcar en playa Girón sí a combatir contra la revolución pero para ir allí a divertirse no podía ir y usted vino sin embargo con aquel señor que nunca se preocupó de que usted lo dejara bañarse en aquel club como si las aguas del mar se fuesen a teñir con su color Fidel sorprende a la opinión pública norteamericana cuando 28 días después de la victoria de playa Girón reclama la indemnización reclama la indemnización para Cuba por los daños materiales sufridos durante la agresión mercenaria estas transacciones no incluirían a aquellos mercenarios que tenían causas pendientes por crímenes y torturas a la población durante la tiranía batistiana con la finalidad de negociar el canje se creó una comisión de 10 prisioneros seleccionados por sus propios compañeros delegación que integraron Ulises Carbó Llanis Gustavo García Montes Seferino Álvarez Casterillón Mirto Collazo Valdés Luis Enrique Morse Delgado Waldo Castro Verde Giol Hugo Sueiros Ríos Juan José Perullero Félix Eloy Pérez Tamayo y Reinaldo Pico Ramón en el aeropuerto de Miami Castro Verde uno de los miembros de la comisión declara ante la prensa y los familiares reunidos allí que todos los prisioneros estaban bien de salud que no han sido maltratados en ningún momento además llevaban cartas de los presos para sus familiares ante la contundencia de los hechos la diplomacia norteamericana se vio forzada a apoyar la propuesta de Fidel el presidente Kennedy se encontraba en una posición embarazosa tanto si aceptaba la indemnización como legándose a ella quedaba en entredicho en ese afán de Fidel por la verdad él invitó a un grupo de periodistas a entrevistas con figuras que llegaron con la invasión que en realidad eran simples instrumentos de los que no vinieron aquellos que habían perdido en Cuba todo y fue un encuentro basado en la más absoluta libertad los mercenarios los mercenarios podían decir lo que quisieran y los periodistas no tuvimos ninguna indicación de aquello a lo que debíamos referirnos por ejemplo cuando algunos mercenarios quieren presentarse como ajenos a las ideas comunistas pero también a las ideas imperialistas siendo ellos instrumentos serviles del imperialismo y hablan hablaron entonces todavía hablan de una tercera posición muy buenas noches señor presidente de la república señores embajadores extranjeros señores miembros del gobierno señores televidentes tocó al periodista Luis Gómez Van Güemmer a ser de moderador y en consecuencia explicar que allí habían sido convocados con la finalidad de que los derrotados invasores pudieran expresar libremente sus opiniones ante los medios de prensa integraron en este panel Carlos Francki Raúl Valdés Vivo Carlos Rafael Rodríguez Cidrogo Ramos Jorge Ricardo Mazzetti Lionel Soto Mario Cuchilán Gregorio Ortega Guillermo Jiménez y Enrique de la Osa ¿Su nombre por favor? José Milón Torra ¿Unidad que pertenecía? Era radiocomunicador ¿Está usted dispuesto a contestar a las preguntas que puedan hacerle los periodistas reunidos aquí esta noche? Con todo gusto Compañero Carlos Rafael Rodríguez Usted y sus compañeros ¿Qué pensaban encontrar en nuestro país a la llegada? Bueno, nosotros pensamos que la milicia se pasaba que el ejército nos ayudaba y que esto estaba a punto de desintererse Eso es lo que se les había informado a ustedes ¿Qué encontraron entonces? Que combatieron muy duro y que nos vencieron pero fueron ustedes vencidos ¿Se le dijo que el señor Artime estaba en la playa Girón? No se habló de eso en el momento de la pelea y no No subió Pero el señor San Román sí lo vio Sí, señor Sí, señor ¿Supo usted un intento de reembarque del señor San Román? Sí, señor Lo supo ¿Su criterio sobre eso quiere decirlo? ¿Lo puede no decirlo si no lo quiere decir? Prefiero no decirlo Usted prefiere no decir su criterio sobre ese intento de reembarque Sí, señor ¿Tuvo usted noticias también de que ese reembarque había fracasado? Lo vi fracasar Lo vio usted fracasar Es decir usted con sus propios ojos comprobó que habían sido hundidas esas lanchas Sí, señor ¿Por qué fuerzas? Un avión a chorro Un avión a chorro ¿Qué tipo de arma? Bueno yo era radiocomunicador entonces el arma el arma que llevaba era un M3 nada más Era un M3 Pero usted era su función era como radiocomunicador Radiocomunicador Por consiguiente usted estaba enterado de los movimientos de todas las tropas que pertenecían a la expedición No, precisamente porque yo no era radiocomunicador de la brigada sino del batallón 2 no tenía nada más que comunicación Del batallón 2 Exacto Pero en el círculo en que se movieron ustedes en Playa Girón era un círculo relativamente estrecho Estrecho casi yo no tuve que intervenir porque las órdenes se daban casi personalmente no había Pero usted vio más o menos el curso de la operación ¿Cuándo se dio cuenta ustedes que estaban cercados? Bueno yo me di cuenta de que estábamos mal desde el momento que mandaron a retirarse porque dijeron que venían 25 camiones con milicianos y 10 tanques se mandaron a retirarse nos retiramos hacia la derecha hacia lo que llamamos nosotros no sé si será su propio nombre Playa Azul Siendo usted radiocomunicador le escuché a usted decir esto ayer usted pudo captar la frecuencia de nuestras fuerzas En un momento del combate que como yo le dije anteriormente estábamos tan cerca yo no estaba utilizando mi radio me puse a buscar para captar la frecuencia de ustedes entonces pude oír al director de fuego de los obuses en uno de los momentos le dijeron gallegos y en el otro momento le dijeron capitán Fernández entonces me di cuenta que era el capitán Fernández profesor de artillería de Managua me di cuenta que los obuses nos cogían de todas maneras sabe que fuerzas de aviación norteamericanas le hicieron grandes bajas a nuestros milicianos lo sé sin embargo no ha habido una razón de un motivo de venganza en estas actuaciones también es cierto ¿cuál sería la conclusión que usted como hombre sacaría de toda esta experiencia? imagínese cuando uno está derrotado no puede sacar conclusiones ni puede poner excusas simplemente no, no le pido no le pido conclusiones de derrotado le digo su conclusión racional de persona que ha participado creyendo algunas cosas y encontrando otras si usted supiera que esas condiciones habían prevalecido ¿habría usted venido a nuestro país? no lo sé los milicianos sabían que usted era hijo del doctor José Miró Cardona lo supieron desde el primer momento lo identificaron y en ningún momento ha sido usted objeto de vejámenes por esa razón en lo absoluto un hombre por favor segundo Laceras Cabo alguien quiere hacerle una pregunta el señor de la Osa ¿qué profesión es la suya? religioso escolapia sacerdote católico maestro yo quisiera que me dijera si se compadece su profesión con la actitud adoptada al desembarcar en Cuba y la función que ha desempeñado dentro del ejército invasor de nuestra patria con mucho gusto al marchar los Estados Unidos con destino a España puesto que tuve un problema con un compañero mío que el superior me destinó a España unos jóvenes en Miami me invitaron a visitar los campamentos siempre creí que aquello sería una cosa totalmente distinta cuando llegué allí no se me permitió salir ya de allá casi podemos decir se me coaccionó varias veces supliqué se me reintegrara a Miami y se me negó el permiso entonces en vista de que otros muchachos habían escapado no sabemos la suerte de los mismos y otros habían sido confinados en la cárcel del Petén en el corazón de Guatemala no me quedó otro remedio que seguir adelante siempre se nos inculcó la idea de que no iba a producirse ese acontecimiento sangriento que tristemente ha pasado en Cuba me limité a mis funciones religiosas exclusivamente en el campamento y cree que su función religiosa es la de paracaidistas los americanos me obligaron a ello ¿tenía algún arma en la mano? no señor nunca he usado arma ¿y cómo se le incorporó al batallón o a la compañía de paracaidistas? porque se me destinó así como al padre de la marina fue la marina y el padre de la aviación la aviación y el de infantería en infantería y a mí me mandaron a los paracaidistas por ser el más joven y a usted le obligaron a ametrallar no yo no ametrallé a nadie y usted no se enteró de nada de lo que ocurría en la siena de Zapata lo que hacían sus compañeros de fechoría cuando cuando aterrizamos se me trasladó después de unas horas en que no hubo ningún tiroteo se me trasladó a la playa Girón en donde atendí cuando fueron los enfermos de los heridos ¿a quién ha atendido usted? a los a todos de los batallones de los heridos se dice que usted se negó hasta darle la extrema unción nunca me he negado a compañeros milicianos moribundos nunca me he negado eso ni he visto ningún miliciano moribundo yo lo hubiera hecho con muchísimo gusto ¿y cuál es su actitud posteriormente? estoy completamente arrepentido de lo que ha pasado y suplico al pueblo de Cuba que hacerte este arrepentimiento mío que yo estoy dispuesto a reparar mi falta sea donde sea un hombre por favor Carlos de Barona y señor Ortega me hace favor ¿qué relación tiene usted con el señor Antonio de Barona? soy hijo del doctor Barona bien ¿qué opinión tienen ustedes de la forma en que ha terminado la invasión de Ciena de Zapata? bueno la forma que ha terminado se ha visto que es una derrota nuestra y en esa derrota pues se cuenta una falta de conocimiento quizás en cuanto a nuestra esperanza que había el factor que nosotros contamos para ganar en esta lucha no es cierto que el pueblo esté en contra de la lucha lo que yo he notado en la milicia he visto que estaba unida con el gobierno hay unidad entre las milicias y el gobierno revolucionario hay unidad entre las milicias y el gobierno revolucionario parece según lo que he visto que la milicia respalda al gobierno revolucionario por lo tanto ahí ha fracasado nuestra nuestra intentiva porque yo si me dicen vamos a invadir a Cuba con 1500 hombres pues no vengo ¿cuál es el nombre de prisionero? Ricardo Montero ¿qué tiempo tuvo entrenados? un mes 15 días en Guatemala sí señor ¿quién lo enroló usted? yo mismo me enrolo ¿se presentó voluntariamente? sí señor ¿qué tiempo lleva usted fuera de Cuba? dos años aproximadamente ¿por qué se fue de Cuba? bueno yo era yo fui oficial del ejército también y después del primero de enero me fui de Cuba compañero Frankie prisionero Montero Duque usted es un hombre de experiencia militar ¿verdad? sí señor usted dirigió uno de los batallones yo era jefe del batallón 5 no yo me lo refiero ahora me refiero antes en la sierra maestra sí señor usted combatió contra el ejército reverde ahí sí señor jefe del batallón 25 el batallón 25 sí señor en la batalla de Giza en Giza y en las Mercedes yo quisiera que usted me hablara desde el punto de vista militar es usted que conoció la lucha en la sierra y también ahora dado los efectivos militares que ustedes tenían quisiera hablarme usted de eso bueno como usted dice yo tenía experiencia militar y venía al frente de un batallón pero mi batallón no pudo desembarcar como estaba planeado porque después que había desembarcado el batallón que me antecedía el barco en que nos transportaba fue alcanzado por un rocket y además del rocket pues constantemente me hostigaron los aviones me produjeron bajas muertos y heridos y además se incendió la la bodega de popa hay en este momento según los informes que acaban de llegar cerca de mil prisioneros ¿a qué atribuye usted esa derrota? bueno la derrota se atribuye en la derrota no el desastre se atribuye el desastre el desastre se atribuye que había un plan y el plan pues no salió como como fue ideado se contaron con detalles que no resultaron ser lo lo que en realidad había y todo se trocó y todo fue el desastre yo fui capturado anoche por el comandante Luzón que ya lo había conocido antemano combatí contra él en Juan Díaz cerca de Zahuatán y cuando me de San Blas me me llevaron a Playa Larga de Playa Larga fui a Australia de Australia a Girón y de Girón hacia acá hacia La Habana su nombre Felipe Rivero Díaz Felipe Rivero Díaz a qué unidad pertenecía usted al Batallón 2 Compañía G Batallón 2 Compañía G ¿viene usted a contestar las preguntas de los periodistas esta noche por su propia voluntad? la que tenga en mi poder contestar la contestaré compañero Ortega cuando usted se refiere al nacionalismo se refiere al partido nacionalista español no aquí en Cuba hay una incultura política supina esa es una opinión pública es una opinión particular no Pepín Rivero fue dirigente de la palanca en Cuba la palanca y la reacción cavernícola es una cosa y el nacionalismo a mi entender es otra ¿en qué consiste su nacionalismo? mi nacionalismo consiste en una postura digna de Cuba en la tercera posición por ejemplo que adoptó Nacer en Egipto en la tercera posición por ejemplo que pudo haber algo que pudo haber hecho por ejemplo el señor Batista antes de prostituir el 10 de marzo como lo prostituyó claro Batista es un hombre muy limitado en mi opinión también Batista es un individuo que era un señor que se produjo en medio un ambiente al cambiar ese ambiente no supo cambiar con él pero a mi juicio a pesar del talento de la primera figura del régimen y de muchas figuras que lo rodean el error ha estado en no buscar esa tercera posición y usted cree que enrolándose en los Estados Unidos entrenándose una base bajo instructores norteamericanos con armas norteamericanas bajo la supervisión de Hidígoras y Somoza acompañado con destroyers norteamericanos ¿venían ustedes a luchar por una tercera posición en Cuba o venían a luchar bajo la sumisión del imperialismo yanque? en primer lugar yo no estaba ni siquiera con el aparato político del llamado frente en segundo lugar la mayoría de los hombres que están ahí responden a distintas tendencias y a distintos partidos políticos y agrupaciones yo sabía perfectamente bien que aquello no era lo perfecto estaba muy lejos de ser lo perfecto ¿y usted cree que el grupo sano ese eran los asesinos de Batista que han desfilado por aquí eran los hijos de los adinerados que han desfilado por aquí eran los hijos de los malversadores que han desfilado por aquí eran los cándidos moras que acaba de declararse que ha caído prisionero eran esos los sanos que iban a rescatar a Cuba yo le estoy diciendo que en ese grupo habían todos los matices sociales y todas las tendencias no, no había todas las tendencias ahí no estaba el pueblo cubano bueno, si esa es su opinión la mía es la que yo acabo de expresar el prisionero responsable directo del asesinato de Aracelo Iglesias nos dijera cómo organizó el asesinato yo no tengo nada que decirle sobre eso es cierto porque usted me está señalando a mí como que yo fui el que realicé eso lo planeé lo ejecuté fríamente lo preparé yo ya le expliqué mi intervención en eso ¿cuál fue? vinieron los compañeros que debían participar inclusive los compañeros de la CTC el compañero Morera que era el organizador de él mismo los otros dirigentes del puerto y ya cuando estaban ahí entonces le llamamos yo quedé con el chofer Gabriel Miramón no vio la que era el chofer de Aracelo que lo fuera a buscar a donde estaba a las 12 menos 20 regresó con el compañero Aracelo Aracelo entró bien como siempre con todos los trabajadores muy bien y de allí nos situamos todos ya sentados los demás y el compañero de pie yo a su lado y Aracelo comenzó y logró hacer toda la explicación que se consideraron necesarias para la comprensión del resto de los trabajadores el compañero terminado todo ya se va a dar por concluida la reunión los compañeros se levantan muy satisfechos muy contentos viejos trabajadores marítimos y portuarios compañeros de nosotros y el compañero Aracelo y cuando estamos ya conversando con él parado ahí hacen irrupción en la puerta dos individuos Rafael Emilio José del Puig y Gilberto Alba Cabrera son los dos instrumentos cada uno se le da cinco mil dólares por la agencia central de inteligencia usted no tuvo que ver nada con el asesinato de Aracelo Iglesias señor yo no tuve que ver ni con el asesinato de Aracelo Iglesias ni con el asesinato de Pippi Hernández fue inocente señor yo soy inocente de una interrupción ¿cuánto tiempo cumplió usted por el asesinato de Pippi Hernández? de Pippi Hernández sí bueno hasta el el día primero de enero de 59 hasta el primero de enero de 59 cuatro años cuatro años y el primero de enero de 59 ¿qué le pasó? que me fui en una chalana aproveché la confusión no, pero ¿dónde estaba usted? usted estaba preso ¿sí? usted estaba preso sí señor ¿y cómo se pudo ir estando preso? estaba en el reclusorio porque aquello era un mare magnum todo el mundo corría de una para otra y yo ahí fue y dije esta es la misma ¿cuántos presos se fueron? dígame se fueron muchos mire Berkin estaba preso el teniente Fernández estaba preso el doctor Armando Jarre estaba preso y él lo puede testificar ¿y usted se fue con el doctor Armando Jarre? no señor ellos salieron juntos por orden del Estado Mayor que había que lo mandó a poner en libertad claro ellos se fueron ordenadamente y entonces ellos ocuparon el cuartel y no dejaron ir un solo oficial de Isla de Pino sí ¿entonces usted fue el único preso que se fue? sí señor oh se fue qué maravilla usted yo me llevé un yate señor ¿eh? yo me llevé un yate pero Isla de Pino usted se fue a un yate propietario del yate el señor Barotti bueno creo que en el corazón quiero quitarme lo del corazón porque la memoria fue muy dura y realmente con 21 años decir que sí a la milicia era importante pero no estábamos preparados ni teníamos tamaño de dimensión o sea una dimensión exacta de lo que significaba la tarea que nosotros se nos encomendaba en ese momento que era nada más y nada menos que atender a las visitas que iban a ver a sus familiares Calviño que es el que más me marcó en esa galera estaba Calviño estaba el Chinoquín estaba el sacerdote estaba Carlos Alberto Adía estaba Artime y los babones sin embargo desde el inicio fueron tres veces las que nosotros estuvimos con la responsabilidad de la custodia de estos mercenarios cuando ellos iban a recibir las visitas de sus familiares de Calviño sobre todo sobre todo o sea la memoria más viva yo no quiero que nada o sea que nada sea exagerado y que nada sea fuera de la realidad y que nada tenga que ver con algo que yo pueda o recrear o exagerar o magnificar no esto es lo que quedó en mi memoria tatuado no en mi corazón sino al contrario fuera yo lo quiero sacar de mi corazón y era ver la perversidad de ese hombre en todas sus manifestaciones la detención fue a las 4 de la mañana traigo aquí porque lo conservaba por él que me enfrentaría el de un día delante de ti ¿te acuerdas que te lo dije? esta es la vaca verán que por aquí tiene sangre todavía porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia como me tuve que pasar con ellos para que no realizaran eso me partieron dos versos ¿te acuerdas? bueno me conmovió mucho por ejemplo el chino King que era un individuo que estaba siempre en cuclillas contra la pared o sea nunca nunca casi nunca lo vi incorporado de que se lo acusaba de que se lo acusaba por haber dado muerte al soldado un soldado rebelde ¿usted sabe el nombre? ¿eh? ¿usted sabe el nombre del soldado que se asesinaron? bueno yo creo que le dicen el el pupo pupo ¿no? pupo yo quiero que se me aclare esta situación porque lo mismo el mismo personal que yo tenía ahí en la casa puede ser testigo de que cuando sonaron esos disparos yo estaba conmigo usted me dijo cuando estábamos conversando hoy haciendo todo este reportaje que usted no había tenido participación en nada que me pidió que veniera acá a declarar y vino pero también me pidió que le pusiesen delante a una de las mujeres que había sido secuestrada y vino por favor si pueden traer a esta señora usted reconoce a este prisionero ¿cómo no lo voy a reconocer? si él no tenía en la casa no estábamos estudiando con un revólver no le sé el calibre al revólver el prisionero dice que no tuvo ningún conocimiento de lo que le había pasado al soldado pupo que no tuvo ningún reconocimiento bueno sobre el soldado muerto yo no tuve ninguna participación no que va y cuando iban a salir ¿quién fue el que salió del yate con un puñal en la mano? fuiste tú bueno yo quiero aclarar una cosa tú sí y lo remataste después que estabas en el suelo yo quiero aclarar una cosa usted pidió me pidió un testigo señor me pidió venir acá señor y vino el testigo dígame sí señor adelante siga contestando bueno pero yo no puedo estar allí en dos lugares distintos este es el automóvil sí señor este es el automóvil sí señor que ustedes utilizaron esta es la playa por donde ustedes escaparon esta es la casa de esta señora bueno la casa yo no sé porque era una casa de portal de madera usted reconoce a la señora sí señor usted la llevó secuestrada la señora bueno eso sí estaba ahí usted la secuestró era yo yo era el que la estaba custodiando en la misma casa y en este lugar cayó asesinado el soldado que la señora narra que usted mató de una apuñalada ahora yo le voy a pedir señora que usted nos diga las palabras que tuvieron el prisionero y los que con él se fugaban las palabras que pronunció el prisionero y los que con él se fugaban en el momento que partía el yate bueno cuando ellos se iban este es el alemán que así usted lo mentó señora perdón el alemán es este efectivamente este es el alemán pero este que usted lo mentó él le dijo ¿por qué lo hiciste? y usted le contestó no importa sigue bueno eso es incierto señor porque eso no es incierto bueno perdón moderador yo creo que es suficiente simplemente el prisionero me había pedido venía a declarar y me había pedido un testigo vino a declarar y vino el testigo podemos continuar con el la señora ha identificado al prisionero el prisionero ha identificado a la señora creo que es suficiente la declaración bueno recuerdo que por ejemplo con los babones que eran unos criollos orientales multimillonarios la experiencia fue casi hasta simpática estos individuos no tenían ningún pudor pero tampoco eran agresivos en lo absoluto al contrario ellos decían milicianas si tú hubieras tenido el cádila que yo tenía si tú hubieras tenido lo que yo tenía hubieras venido igual que yo para acá lo que pasa es que te tocó estar de la otra parte además tú no sabes dónde estás eso no se me olvida nunca más sobre todo el más gordito de ellos dos que era el que más hablaba 14 mercenarios que participaron en la expedición por Bahía de Cochinos se enfrentan a la justicia revolucionaria el 8 de septiembre de 1961 comparecen como acusados por su larga historia de crímenes torturas y atropellos durante la dictadura de Batista a la 1 y 30 de la tarde comenzó la vista de la causa 833 de 1961 en la sala primera de la audiencia de las villas seguida por el delito contra la integridad y la estabilidad de la nación voy a explicarles en qué consistió la causa número 833 del 1961 del tribunal revolucionario de la provincia de las villas en la misma resultaron juzgados un grupo de mercenarios en este caso 14 de los más connotados integrantes de la brigada 2506 entre estos se encontraban asesinos convictos personas que tenían causas pendientes por torturas y vejámenes a detenidos y traidores al movimiento 26 de julio y al ejército rebelde el tribunal sesionó en su composición habitual es decir un presidente y cuatro vocales estuvo presidida por el primer teniente del ejército rebelde doctor Claudio M. López Cardet con la participación de los vocales capitán del ejército rebelde Félix Ramírez Delgado primer teniente del ejército rebelde Luis A. Palacio Fernández el segundo teniente del ejército rebelde Juan Pérez Roca y el segundo teniente de la policía nacional revolucionaria Gilberto Sotolongo Morales actuó como fiscal el doctor Humberto Ambrosio Jorge Gómez y como defensores los letrados doctores José de la Torre Martínez y el doctor Roberto Cárdenas García es bueno aclarar porque ello ha sido objeto de una campaña mediática a través de más de 40 años que el juicio se celebró observando estrictamente las garantías de los acusados y muy especialmente con plena participación del público los acusados tuvieron acceso a sus defensores que tuvieron toda la posibilidad de proponer las pruebas correspondientes y de entrevistarse incluso con sus familiares que estaban en esta propia sala de justicia ahora de las 14 personas que comparecieron como procesados fue preciso aplicar la pena de muerte por fusilamiento a 5 de estos procesados en este caso como autores de un delito contra la integridad y la estabilidad de la nación dispuesto en el artículo quinto de la ley 425 del 1959 en relación con los artículos 128 y 147 del código de defensa social pero ¿quiénes fueron las personas que resultaron objeto de la pena capital? en primer lugar el ciudadano Ramón Calviño Inso traidor al movimiento 26 de julio que se pasó a las filas de la policía nacional batistiana y con todo el conocimiento que le brindaba de la red y del movimiento se convirtió en un eficaz delator fue nombrado cabo de la policía y trabajó directamente a las órdenes del siniestro Esteban Ventura Nú fue responsable de los asesinatos de varios revolucionarios especialmente se especializó en las vejaciones y las violaciones detenidas por consecuencia de sus actividades políticas e incluso fue responsable directo de la castración del teniente del ejército rebelde Arnaldo Ramón Rivero Alfonso al momento de ser juzgado en esta sala tenía cinco causas pendientes por asesinato una causa por homicidio y otras por delitos tales como maltratos y violación de domicilio en segundo lugar resultó objeto de la pena de muerte por fusilamiento el ciudadano Jorge King Jung conocido por el chino King este sujeto vecino de Cárdenas en la provincia de Matanzas en unión de otros connotados contrarrevolucionarios de la zona comenzó una labor de proselitismo y de ganar la confianza del miliciano que cuidaba el embarcadero de las salinas en el litoral de la costa matancera de manera tal que una vez cimentada la confianza entre éste lograron tomarlo por sorpresa y acuchillarlo pero lo dantesco que tiene todo ello es que fue precisamente en presencia de la esposa de la víctima y de sus hijos menores el ataque resultó tan salvaje que les trajeron las vísceras delante de sus familiares y de sus descendientes y después de sustraer una embarcación tomaron de rehén a la cónyuge y a los hijos menores y los llevaron a los Estados Unidos donde como resulta consabido resultó acogido como todo un héroe por las autoridades norteamericanas Emilio Soler Puy alias el muerto tenebroso sujeto de Lampa Habanera autor por solo citar dos ejemplos del crimen del líder portuario Aracelio Iglesias cometido en el año 1948 en medio de una reunión sindical y del exiliado dominicano Pippi Hernández en el 1955 hechos por los que tenía causas pendientes que por las cuales no había sido enjuiciado Roberto Pérez Cruzata traidor a la revolución miembro del ejército reverde que en el año 1959 encontrándose detenido el doctor Rafael Escalona Almeida en la sección radiomotorizada de la Policía Nacional Revolucionaria recibió la orden de voz de otro traidor de que lo matase y esta persona se aprestó a cumplirlo quitándole la vida de una ráfaga de metralleta además de ser sancionado por la justicia revolucionaria logra escapar y después de llegar a los Estados Unidos se dedicó a difamar y a desprestigiar por todos los medios a su alcance a la revolución cubana y finalmente el ciudadano Antonio Valentín Padrón Cárdenas igualmente resultó sancionado a la pena capital esta persona era un connotado asesino en las provincias orientales directamente al mando del tristemente Fermín Conley Gallegos el llamado artífice de las Pascuas sangrienta al momento de ser detenido tenía varias causas por las que había sido sancionado en ausencia a la pena de muerte por delito de asesinato y todo tipo de excesos contra revolucionarios detenidos esas fueron las personas a las que fuera preciso imponerle la sanción de muerte ahora que sucedió con los nueve restantes los nueve restantes igualmente resultaron sancionados por el antedicho delito pero en este caso se acordó imponerles por el tribunal penas de 30 años de reclusión ¿cuáles fueron las razones que conllevaron que a estos individuos no se les aplicara la pena de muerte por fusilamiento? bueno en primer lugar un elemental sentido de justicia lo que hoy en el derecho contemporáneo se viene a llamar la individualización de la pena todos estos individuos estos nueve a los que se les aplicó penas de privación de libertad también tenían graves crímenes y también habían efectuado actos sumamente de extrema gravedad pero sin embargo no tenían la connotación que los cinco primeros antes mencionados ahora se cuestiona se trata de cuestionar de por qué no se les aplicó la pena de muerte por fusilamiento y es precisamente eso es lo que da motivo para dictaminar que se trata de una sentencia de un proceso con toda transparencia y con toda garantía no un acto de venganza porque si nos atenemos a las violaciones que habían cometido muy bien se les hubiera puesto la pena de fusilamiento pero no el tribunal con toda maizura acordó imponer penas que no conllevaran tal situación de nuevo la delegación de prisioneros de la batalla de Playa Girón viaja a los Estados Unidos para gestionar la indemnización el 25 de junio de 1961 la prensa comenta sobre el disuelto comité y frustración de los mercenarios llegados a Cayo Hueso el día anterior el secretario ejecutivo de la disuelta comisión de tractores John Hooker insinuó ayer la posibilidad de que el comité volviera a integrarse Hooker amigo personal del presidente Kennedy se reunió ayer por segunda vez con la delegación de 10 prisioneros que llegó el sábado 24 de junio procedente de La Habana Hooker declaró a los periodistas que informó a la delegación de prisioneros sobre sus conversaciones con miembros del comité de tractores y que regresaría a la ciudad de Miami donde esperaría instrucciones de ellos ante esta situación el gobierno revolucionario decide someter a juicio a los mercenarios de Playa Girón y cancela el ofrecimiento de libertad a los mismos mediante el pago de una indemnización en maquinarias agrícolas en la ciudad de La Habana a las 9 de la mañana del 29 de marzo de 1962 comienza el juicio sumarísimo contra los invasores aplicando el procedimiento de la república en armas puesto en vigor por la ley 634 de 1961 los mercenarios comparecieron ante el tribunal revolucionario estaba presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez e integrado además como vocales por los comandantes Sergio del Valle Juan Almeida Bosque Guillermo García Frías y Manuel Piñeiro Lozada actúa en el juicio como fiscal el doctor José Santiago Cuba Fernández y como secretario Narciso Fernández Suárez el abogado defensor de oficio fue el doctor Antonio Cejas el primer día del juicio se desarrolló en correspondencia con las normas establecidas en la ley a petición de la parte fiscal se dio lectura a la carta del cabecilla de los invasores José A. Pérez San Román dirigida al primer ministro y comandante en jefe Fidel Castro era una extensa declaración titulada un deber de conciencia donde refería su arrepentimiento de haber participado en la invasión yo controlaba toda la actitud de ellos al terminar la sección del juicio con la tropa que tenía que los custodiaba y que tenían instrucciones concretas de darle un trato preferencial y este proceso ya te digo fue alterándose por los días un poco que yo le cambiaba el pelotón todos los días para que no hubiera estas relaciones en exceso con ellos porque ellos tenían una actitud muy arrogante una actitud de militares arrogantes los otros combatientes daba pena ver todas sus expresiones porque todos los habían engañado no era una lástima parecía aquello un convento y Artime con esa ambición tan grande que tenía Artime porque Artime fue un ambicioso en todas las etapas Artime estuvo directamente en la revolución en el ejército y tenía unas ambiciones esas terribles como otros que traicionaron no quiero mentar nombres y esto pues nos llevó a darle consejo yo mandé a darle consejo como tenían que comportarse porque cuando ellos vieron que no iban a ser fusilados ya se dieron cuenta que nuestro trato era tan humano tan bueno pues yo le mandaba con el general con Viera a darle consejo que se portaran bien que tuvieran una actitud correcta que ellos eran prisioneros que recordaran que eran prisioneros de guerra y que nosotros podíamos tomar cualquier decisión porque eran prisioneros de guerra de nuestro pueblo además eran prisioneros de nuestro pueblo no solo de la guerra sino de nuestro pueblo y nuestro pueblo no estaba de acuerdo que incluso nosotros le dieran un trato preferencial a ellos y oliva había sido subordinado mío era instructor de infantería en managua como muchos viejos oficiales estaban en managua yo tenía una cantidad de oficiales muy grandes que servían como instructores no le damos mando sino como instructores y a oliva lo llamé yo en el medio del juicio le dije tú te acuerdas que estaba subordinado a mí y que estaba de instructor de infantería y cómo se te ocurrió venir aquí si tú sabes que aquí había un ejército dispuesto a recibirte a tiro y que no ibas a tener ningún éxito de nada tú no te diste cuenta porque tú eres de los que estabas dirigiendo y no tuvieron esa idea ustedes pensaron que nuestros hombres no amaban la patria que este pueblo es el pueblo más patriótico que ustedes pueden observar y vas a venir aquí ahora en el documento un deber de conciencia José Alfredo Pérez San Román expone un deber de conciencia cumplo al decir las verdades que siente mi alma y que la propaganda auspiciada por los que me trajeron hasta aquí dirá que no solo son verdades del alma sino mentiras fabricadas por la mente ante el temor o más aún dictadas por los alabadores de cerebro y los tónicos al efecto menos me importa aún la propaganda deshonesta que sirve intereses mezquinos así que allá va mi mensaje la causa de la prisión de los más recientes nosotros los de Girón es de una fuerza indiscutible qué ingenuos qué tontos hemos sido los que creíamos que veníamos a salvar a Cuba si me permite la frase diría que nos hemos ganado el premio de la botella de Mondongo nos comimos la mazorca con mata y todo el juicio continuó la mañana del 2 de abril de 1962 después de la declaración de un grupo de invasores se presentaron como testigos ocho combatientes revolucionarios el capitán José Álvarez los comandantes Oscar Fernández Mel y Pedro Miret y los capitanes Raúl Curbelo Flavio Bravo Emilio Aragonés José Ramón Fernández y Osmari Cienfuegos la tarde siguiente se reinicia el juicio el presidente del tribunal concede la palabra al fiscal quien manifiesta que renuncia al resto de la prueba testifical posteriormente el presidente se dirige a la defensa y esta dice no tener más pronunciamiento sobre prueba el juicio sigue con el informe del fiscal y las palabras del abogado de la defensa quien pide una sentencia justa y generosa el juicio quedó concluso para sentencia bueno después de las distintas declaraciones de los testigos donde estaba demostrado lo artero y lo traicionero que había sido el ataque y cual eran las aspiraciones de ellos y las aspiraciones de ellos en cuanto a si tenían éxito cabe destacar la vulneración de todos los de todos los derechos humanos y de la convención y las leyes internacionales y de la convención de Ginebra del tratamiento a los heridos y del tratamiento de los heridos por los bombardeos de los ómnibus los bombardeos de las ambulancias de los autos y camiones que venían con enfermos y perfectamente señalizados con la Cruz Roja la sentencia dictada en el juicio contra los invasores fue la siguiente en la ciudad de La Habana a los siete días del mes de abril de 1962 ante el tribunal revolucionario fue vista en el juicio sumarísimo la causa número 111 de 1961 seguida por infracción del artículo 128 del código de defensa social en relación con el 5 de la ley número 425 del 7 de julio de 1959 contra los acusados vayamos que se les imponga como sanción por su traición a la patria la pérdida de la ciudadanía cubana a todos los que la ostentaron así como el pago de una indemnización a cada acusado con prisión subsidiaria hasta un máximo de 30 años con trabajo físico obligatorio siempre y cuando no fuera satisfecha la indemnización impuesta a José Alfredo Pérez San Román Hermeido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa a la suma de 500 mil dólares cada uno los restantes invasores fueron condenados a pagar la indemnización de 100 mil 50 mil y 25 mil dólares según su responsabilidad el abogado James B. Donovan trabajó para la oficina de servicios estratégicos y antes de la creación de la CIA resultó también el principal mediador en el intercambio de agentes espías durante la guerra fría junto al conor el ruso Rudolf Abel y los estadounidenses Frederick Frior y Gary F. Powell nuevamente sus servicios como mediador son solicitados pero ahora por el comité de familiares con motivo de esta misión Donovan realiza reiterados viajes a Cuba y se entrevista con Fidel una comisión de familiares de los invasores arribó a Cuba por vía aérea el 10 de abril de 1962 para tratar con el gobierno revolucionario sobre la indemnización por daños materiales que debía ser pagada al pueblo de Cuba la comisión estaba presidida por Álvaro Sánchez ex dueño del central senado e integrada también por Enrique Yaka Escoto Virginia Betancur Cáceres y Ernesto Freire Baroda el diario Revolución comenta el 13 de abril de 1962 una crítica del periódico The New York Times a la posición asumida por el presidente Kennedy con relación al pago de la indemnización y señala que el gobierno de los Estados Unidos debería ayudar para pagar las cantidades fijadas a los que cayeron prisioneros en la fracasada invasión a Cuba El Times expresa que el presidente hablando sobre Cuba tuvo razón en decir que Fidel Castro no puede esperar que los familiares de los prisioneros cubanos reúnan los 52 millones de dólares pero pregunta si está bien que Kennedy haya dicho que el gobierno de los Estados Unidos no pudiera participar en semejante negociación A mediados de 1962 ocupando nosotros el cargo de viceministro de importaciones del ministerio de comercio exterior se nos encomendó por el entonces ministro compañero Alberto Mora Becerra el que confeccionáramos un listado contentivo de los productos las descripciones el precio unitario de los mismos y el monto que deseábamos ya que se discutiría o se comenzaban discusiones con los Estados Unidos de América para el intercambio de los prisioneros de la agresión a Playa Girón para que pagaran una indemnización con productos y equipos de la medicina y otros recuerdo que esa lista ascendió aproximadamente a 60 millones de dólares es decir excedía lo previsto por nosotros que eran 52 millones de dólares por si faltaban algunos se incluyeron medicinas productos alimenticios algunos equipos Cacter Pillar para la agricultura en definitiva estos equipos de la agricultura no se recibió ninguno se habían recibido 2 millones de dólares originalmente que se emplearon en la compra de incubadoras en Canadá para el desarrollo de los programas avícolas en el país bueno en realidad la participación nuestra en este hecho fue acompañar a un grupo de invasores que habían estado enfermos o que habían sido heridos pero que ya todos estaban totalmente recuperados como parte del canje que se hacía con el gobierno de los Estados Unidos como recuperación de los daños ocasionados bueno esa noche fuimos a la prisión del castillo del príncipe donde estaban estos invasores que iban a ser canjeados no encontramos ninguno con problemas de salud excepto aquellos que habían perdido algún miembro y por supuesto tenían limitación en sus funciones a la mañana siguiente estábamos en el aeropuerto de Rancho Bolleros donde abordaríamos el avión para conducirnos a Miami nos habían dicho que era para Nueva York eso me tranquilizó porque yo sabía que allí la contrarrevolución no estaba organizada pero ya en Miami era distinto en ese momento se nos acercó Miró Cardona el que me saludó afectuosamente respondí igual este Miró Cardona era una figura importante porque iba a ser el presidente una vez que hubiera triunfado la invasión de Bahía de Cochinos entonces se acercó también Tony Barona Tony Barona miró y le dijo tú no conoces a Fernández Adán él dijo bueno yo no yo sí lo conozco a él aunque no personalmente porque él ha ocupado distintos cargos de nivel en mi país y lo conozco porque él fue hasta primer ministro dice y a Maceo Maceo se había quedado un poco atrás y se fue a adelantar le digo bueno yo conocí en Cuba a un Antonio Maceo que era nieto del general Antonio este no puede ser él porque el que yo digo hubiera sido incapaz de traicionar a su patria del aeropuerto salimos para el hospital este era un hospital atendido por monjitas que fueron muy amables y los médicos todos discutieron los casos tratando de ver si había alguna lesión o no se encontró nada y se extendió como una especie de de certificado a cada uno de los que ellos examinaban manifestando que no había ninguna lesión en ese momento sino que podía haber lesiones o residuos de enfermedades anteriormente al otro día salimos del hotel para el aeropuerto y llevábamos todos los documentos que nos habían entregado en el hospital firmado por los médicos y así fue que viajamos a Cuba el primero de los embarques de estos artículos salió el 22 de diciembre de 1962 hacia Cuba llegando probablemente el día 23 en Washington la Cruz Roja de los Estados Unidos informó que se había movilizado un cargamento de más de 5 millones de toneladas para abonar la indemnización Robert F. Kennedy fiscal general de los Estados Unidos y hermano del presidente de ese país declara el 26 de diciembre a la AAP su participación en el envío de la indemnización en una conferencia con los fabricantes Kennedy les pidió los medicamentos que con instrumentos y alimentos infantiles entregarían a cambio de la libertad de los 1.113 prisioneros capturados en la bahía de Cochinos y los negociadores cubanos y norteamericanos llegaron así a un acuerdo en aquella oportunidad nos visitó en el Ministerio de Comercio Exterior un abogado norteamericano que resultó ser James Donovan el mediador que discutió con el comandante en jefe el cambio de los agresores de Girón por los productos alimenticios y medicinas que en definitiva se recibieron poco después cuando se comenzaron a recibir estos productos por vía aérea y vía marítima pudimos comprobar que los mismos no correspondían con los listados por nosotros presentados inclusive estaban sobrevalorados la factura tenía un precio superior al que realmente tenían los productos esto lo informamos a nuestro gobierno lo condenamos al pago de una indemnización de 100 mil o a una sanción le pusieron una sanción alternativa lo que nosotros queríamos es el pago de una indemnización pero no por necesidad de dinero sino por un reconocimiento era casi una especie de castigo moral a la gente y que había una sanción claro entonces bueno estuvieron presos y se negoció lo increíble es que el abogado que negoció conmigo lo trataron de sobornar para verme de regalo un traje de buzo que venía ya impregnado de los hongos y bacterias suficientes para el abogado que negociaba conmigo la liberación de los prisioneros de Giro estaba preparando un atentado contra usted no yo no puedo decir que él lo que se sabe y se conoce tendría que buscar más a fondo a lo mejor Pedro sabe él fue el instrumento él querían utilizarlo habría que averiguar Pedro a lo mejor Pedro tú sabes algo de eso Donovan se llamaba el abogado y mandó regalos le llegó a mandar yo creo que desde luego suelo en este clima caluroso usted pone eso y tiene que ponerte más peso no sirve este mar bueno entre el montón porque la comisión del congreso investigó eso así que todavía han investigado ellos esto no es un invento mío pero te recuerdo te recuerdo fíjate en qué ética el hombre que estaba negociando la liberación de aquellos prisioneros que podían ser condenados a la pena capital o algunos sancionados ¿quiénes eran? algunos criminales de guerra que se habían ido para Estados Unidos porque los oficiales y oficiales eran soldados del ejército batista oficiales del ejército batista y muchos hijos de terratenia ahí se manifestaba la cosa de clase ¿a cuántas personas han puesto nosotros libertad? mire al ejército mercenario entero que si hubiera sido en Estados Unidos cadena perpetua si es que nos hubieran fusilado unos cuantos cualquiera comprende la sanción cuando un grupo de compañeros nuestros que estaban buscando información sobre los actos terroristas contra Cuba los han condenado algunas dos cadenas perpetuadas son los cinco que han sido nomados héroes de la república de Cuba el comandante Fidel Castro primer ministro de gobierno revolucionario llegaba a la terminal marítima a las 5 y 20 de la tarde allí se encontraba el comandante Gilberto Cervantes presidente de la Cruz Roja cubana también estaban el ministro de salud pública José Ramón Machado Ventura el comandante Efigenio Amaijeiras el viceministro de salud pública Mario Escalona y el viceministro del MinSEX Héctor Rodríguez John y la delegación de la Cruz Roja norteamericana presidida por el doctor Leonard Schill encargada de la entrega del primer embarque marítimo de medicinas alimentos para niños y equipos médicos Fidel es invitado a subir al mercante norteamericano fletado por la Cruz Roja y sube a bordo el capitán Barun y los integrantes de la delegación norteamericana lo acompañan en breve recorrido por el mercante los marinos del African Pailot le informaron que la carga del barco demoró en el puerto de Everglade en la Florida dos días y medio Fidel dijo que era un reto emulativo para los obreros que realizarían un trabajo voluntario y que estos harían la descarga en solo 24 horas en la reunión en que estaban participando los compañeros de la Cruz Roja cubana y americana y que participaba el compañero Fidel cuando concluyeron en su reunión entonces ya él se retiraba y al retirarse pues nosotros nosotros con él bajábamos y en la misma escala según bajamos fue sorpresivamente la expresión de él cuando en medio de su alegría porque era lógico que sentíamos todo puesto que habíamos logrado que el gobierno norteamericano y los familiares de la gente de Girón no pagaran la indemnización él con esa alegría simultánea con nosotros nos expresó que él había establecido con la oficialidad del barco y con los compañeros de la Cruz Roja y americana y la cubana que la descarga del barco él había realizar aquí en Cuba en una cantidad inferior a la que ellos establecieron en la carga en los Estados Unidos las 80 horas que ellos dijeron que habían empleado pues él planteó que nosotros la íbamos a realizar en 20 nosotros que hicimos bueno hicimos una gran brigada conjuntamente con la de los otros puertos y arribamos a la terminal marítima donde estamos hoy hoy se llama terminal jifón pero esto era la terminal marítima del puerto de la banda y en cuanto le metimos mano vimos que había mercancías de todo tipo entre ellos medicinas y compota y ahí se quedó el mote ese de mercenario por compota estos eran los almacenes centrales del ministerio de salud pública lo que se llamaban conocían por las terminal marítimas se decide que el vapor african pilot fondé aquí al lado de la terminal marítima por la facilidad que daba para descargar el compañero Machado Ventura que en aquel momento era el ministro de salud pública había dado las instrucciones precisas de forma que la operación dentro de los almacenes de salud pública se realizara de forma eficiente y que no se demorara en las descargas y que se entongaran bien toda la mercancía que se recibía en esto participó y ayudó mucho los voluntarios de la Cruz Roja además de los trabajadores del ministerio que vinieron a cooperar en esta operación también es bueno recordar que a la vez que el vapor estaba aquí estaban llegando aviones por el aeropuerto designado para la operación es bueno también resaltar que de forma inmediata estas mercancías se distribuyeron a toda la red de salud pública entiéndase a hospitales policlínicos y farmacias de manera tal que la población se beneficiara inmediatamente con esta mercancía que se recibieron por la indemnización los miembros de este comité solicitaron al gobierno cubano y a Fidel la autorización de utilizar la nave para poder abandonar el país fueron acondicionados por la Cruz Roja Cubana como medio de apoyo del gobierno cubano todas las condiciones la operación de acondicionamiento del bar con African Pilot fue una operación compleja primero por la poca experiencia que teníamos en el año 1962 segundo porque este era un barco mercante era un barco de gran capacidad de gran tonelaje y los mil quince pasajeros que llevaría el barco aproximadamente fueron primero ascenderlo o sea subirlo al barco donde había como dije anteriormente una población de personas de la tercera edad de enfermos y que hubo que subirlo por la escalerilla del barco en camillas al principio y después en silla algunos la camilla como la escalera era muy perpendicular fue imposible la primera intentona de la camilla fue fue fallida y entonces tuvimos tuvimos que subirla con consignor pero una vez arriba hubo que empezar a bajar a las bodegas estas bodegas o las bodegas del barco eran similares a esta eran bodegas que estaban acondicionadas para la carga y hubo que acondicionarla para el albergue de pasajeros ahí se pusieron un catre catre muy cómodo lonas almohadas y acondicionar secciones para servicios sanitarios para los abastecimientos de agua de comida y crear las condiciones humanamente posibles y aceptables las mejores porque Fidel insistió mucho en eso simultáneamente con la llegada de Fidel al puerto habanero en la base aérea de San Antonio de los Baños los primeros prisioneros partieron en uno de los aviones de pasajeros a las 4 y 55 pasado meridiano hacia la base militar de Humpkin en la Florida cada contingente era de 107 prisioneros que habían sido trasladados por vía aérea desde el presidio de Isla de Pinto al propio tiempo llegaron a la base aérea en 18 ómnibus más de 300 prisioneros procedentes del castillo del príncipe de la Habana en diciembre del año 1962 una delegación del gobierno cubano se presenta en el aeropuerto internacional José Martí donde yo fungía como superintendente de la empresa de servicios aeronáuticos de Cuba cuyo director era Luis Álvarez Tavío y yo era su segundo esta delegación traía como objetivo pedir de nosotros darle un servicio aeroportuario a un puente aéreo entre Miami La Habana Miami en cuanto al canje de prisioneros de la brigada 2506 los aviones venían con alimentos y con medicamentos en la operación el jefe de la operación era el comandante Gilberto Cervantes Núñez presidente de la coroja cubana alrededor de 200 compañeros realizaron la descarga de los aviones a tal efecto decidí dirigir personalmente esta operación escogí los equipos necesarios para dar este servicio en aquel aeropuerto escogí 12 compañeros trabajadores de la línea del aeropuerto José Martí diestros en esta tarea y me trasladé a San Antonio estuvo presente en esta operación el comandante jefe Fidel Castro también el abogado norteamericano Jim Donovan encargado de realizar los trámites del canje así como una representación de la coroja norteamericana presidida por el doctor Leonor Chetley esta operación tenía que hacerse de la siguiente forma al ser estos aviones de pasajeros para poder cargarlos en Miami y traer mayor cantidad de carga para acá era necesario quitar asientos de la cabina de pasajeros y almacenar y almacenarlo dentro del propio avión en otra parte del avión de manera de abrir espacio para más carga esa operación esa operación se hacía en Miami en los aviones que venían de allá para acá pero al llegar aquí una vez que se vaciaban esos aviones había que volver a anclar esos asientos para podernos llevar 107 mercenarios en cada uno de esos vuelos vuelos en el día se trabajaba intensamente en todo momento primó el orden y la disciplina y todo en sus puestos en la tarde del 26 de diciembre de 1962 el African Pilote zarpa de los muelles de la terminal marítima de la bahía de la Habana en dicho barco partieron hacia los Estados Unidos por autorización concedida por el gobierno revolucionario cubano 1.015 familiares de los invasores de Playa Girón el 6 de abril del 2001 en Cuba se efectuó la conferencia académica Girón 40 años después el comandante en jefe Fidel Castro rememoró el caso de los pilotos norteamericanos derribados durante la batalla de Girón dos de los cuales cayeron al ser derribado su avión y al catapultarse murieron en un enfrentamiento con las milicias subrayó la hipocresía de quienes los enviaron a Cuba pues sus cadáveres estuvieron esperando 15 o 20 años en la isla ya que la CIA no quería reconocer la participación estadounidense en la operación de Bahía de Cochinos los aviadores norteamericanos participantes en la invasión de Girón a quienes la CIA no reconocía su existencia son los siguientes comandante Riley Van Brugger capitán Thomas W. Ray y los navegantes Wade Cray y Leo Baker Fernández ¿qué fue lo que te dio a ti la impresión de que había se estaba produciendo un desembarco? Bueno comandante la realidad antes de contestar eso permítame decir que lo que ¿qué hora fue? comunicaste que estaba produciéndose el desembarco bueno no eran aproximadamente las dos de la tarde o dos y media estaba muy cerquita de Girón el batallón de la policía estaba a la cabeza de la ofensiva y en ese momento el capitán Teruel que estaba al lado mío me llama la atención sobre dos destructores que se aproximaron a la costa estos dos destructores entraron en las aguas jurisdiccionares el Eton y el Murray y cumpliendo una orden que después se ha visto que era de la Casa Blanca tenían la misión de rescatar a la brigada esto lo sabemos después yo veo botes que salen de tierra hacia los barcos y de los barcos hacia tierra toda la impresión no solo para mí después lo confronté con la aviación como usted dice y tuvieron la misma impresión paramos la ofensiva pusimos todas las piezas de artillería a tirar contra los botes los cañones los SAU una batería de 85 los obuses no los podíamos poner a tirar porque los veíamos desplazados como kilómetro y medio dentro del bosque primero para que no fueran blanco fácil de la dirección de fuego sobre la carretera y segundo para que no obstaculizaran y es muy estrecho abrimos un sendero dentro del bosque y entramos las tres baterías dentro del bosque que ahí sí estoy seguro que fue efectivo el fuego contra Girón en esta maniobra empleamos bastante tiempo y sobre todo había lo debo decir también con mucha claridad estamos hablando de la historia un enardecimiento en los combatientes de tirar a los destructores los destructores estaban ahí mismo es decir era un blanco fuego directo fácil no había ni que apuntar prácticamente con la boca del ánima se le podía tirar a los destructores entonces me tocaba a mí la decisión de no patriota de no tirar a los destructores frente a la opinión de oficiales y de las dotaciones de las piezas y la responsabilidad de tirar a los destructores y originar una conflagración mayor independientemente del lugar donde tuvieran en definitiva ustedes no iban ni a consultar siquiera como antes quien iba a consultar y consultar a los dioses ahí si es el hecho inmediato a los dioses yo consulté le mandé un mensaje y está el mensaje escrito ¿qué dice el mensaje? el mensaje dice que está produciendo ese desembarco que necesito fuerzas adicionales para repeler el desembarco usted me contesta un poco después que no había tal desembarco que es lo que se me escapaban si no lo capturaba lo cierto es comandante que se da la casualidad el comodoro Crumsfield era el jefe de los dos destructores un disparo de nosotros casualmente pasa por encima de los barcos y otro cae corto quien fue hizo el disparo uno de nosotros no sería la casualidad a ver cuánto consejo de guerra hay que hacer aquí después de la historia entonces entonces él decide retirarse y cesar en la rescate de la liada cuando entramos a Girón con el comandante en jefe salimos del recorrido por distintas instalaciones del centro y en ese recorrido pasamos por un mohío pasamos por un mohío y sentimos un quejido una persona que se quejaba decía ay 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 y que pensamos incluso el jefe pensó será algún compañero nuestro alguien herido y abre entramos al bohí matenme matenme por favor matenme salvé la vida a uno a aquella misma que decía matenme estaba con barba estaría de una úlcera sangrante y nosotros nos matamos un jefe a todos los ciudadanos se salvó la vida o sea como se preocupa por la salud de ese mercenario que venía a acabar con nosotros el 19 de abril cuando eran las 5 de la tarde se habían entregado más de 500 invasores estos se fueron concentrando en las distintas viviendas que estaban en el centro turístico después posteriormente se decidió enviar este personal para La Habana con varias rastras que había en el lugar meteoro e internacionales empezó el traslado hay que decir que como había poco transporte se hizo una gran concentración en cada una de ellas de los del personal prisionero la travesía como es natural duró una excesiva cantidad de horas por la situación del terreno en este caso hubo un hecho un incidente o accidente desagradable donde en una rastra refrigerada que conducía el teniente Benigno González a Benigno González fallecieron nueve prisioneros estos nueve prisioneros o esta rastra llegara a la ciudad deportiva nuestro comandante en jefe se encontraba allí y hay que decir que se indignó ante aquel hecho porque todas las medidas tomadas eran precisamente de evitar ningún tipo de problema con los prisioneros y en este caso desgraciadamente repito hubieron nueve muertos el comandante en jefe indignado degradó al teniente Avelino y ordenó la investigación del hecho a mi personalmente que ya me había dicho responsable de los prisioneros de Girón como jefe de la dirección de información del Estado Mayor General me ordenó que llevara un tarjetero particular o especial de estos muertos de manera de que cualquiera familiar que preguntara se le dijera la verdad absoluta y yo recuerdo a mis 80 años que hubo una señora que en el mes de mayo se presentó al hospital preguntando por su hijo nosotros le dijimos señora su hijo murió ella me dice si si el vino a combatir es lógico que muriera yo le dije no pero su hijo murió por causa de nosotros por un error nuestro y esa señora con una reacción positiva y con lágrimas en los ojos me dijo que grande es esta revolución ustedes prefieren responsabilizarse con esto diciendo toda la verdad cuando podían decir que murió de otra manera allí si hubo allí ocurrió un incidente los relatos iban trasladando rápidamente hacia la capital íbamos capturando y yo estuve allí participé en la actividad de captura de prisioneros no pero no es algo que tenga interés en hablar pero allí llegaban la gente sin la organización en camiones eran muchos rápidamente trasladó hacia la capital ahí ahí comete un error una de las rastras era cerrada y un descuido porque el vehículo que aparecía era rasta pero se había una rasta y de esa hubo otra pero alguien no tomó las medidas pertinentes se percató y se produjeron casos de asfixia en un vehículo que la trasladaba a la capital en que iba bueno el chofer se fue accidental por completo si nosotros que interés podíamos inventar más precios porque no tuvieramos un mejor más grande la victoria la victoria no se mueve solo por el número de más enemigas nosotros tuvimos mucho más baja que ellos ellos estaban bien entrenados tenían buen armamento nosotros estábamos al ataque al ataque al ataque de día y de noche y testigo miles de soldados cientos de oficiales del ejército de Estados Unidos no se mueve no se mueve no se mueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!